Hola gente de Youtube ¿Cómo andan? Bueno, para meterlos en contexto, me puse a ver en directo por una aplicación pirata, para ver el partido de Camerún contra Serbia, esto con la finalidad, de ver que si Paunovic tiene planeado poner a jugar a Chivas como Serbia, o esto va a ser más de lo mismo, pero solo fui a comprobar más lo primero, ya que, cuando no servía el app y no podía ver el partido, decidí ver el partido narrado en Youtube, con el canal Rey Deportivo, ahora que lo pienso les estoy haciendo publicidad Grictis XD, pero bueno, resulta que en esa narración me tope con un Chiva hermano llamado Fede, y se dio la molestia de responder, mi duda, si ves este video, gracias ya que espero con esto aclarar a la gente dudas sobre refuerzos, idea de juego, etcétera, sobre lo que se viene, espero que con esto aclaren sus dudas sobre Chivas y los dejo con el clip. Chivas. Está, ha tocado la puerta, y así, el Fulham, perdón, el Fulham Football Club de la Liga Premier, y ahí es donde milita este serbio paisano, como mencionábamos, lo mencionaba ahora nuestro compañero hincha Villamelón, de parte del auditorio, mandarle un saludo, que estaba nombrando a Paunovic, este serbio, si nacido en una población que se llama Estrumica, allá en Serbia, la antigua Yugoslavia, Panchito, Serbia era en la antigua Yugoslavia, este Paunovic, el técnico del Guadalajara, que precisamente militó como jugador gran parte de su carrera en el fútbol, en el fútbol español, el canterano del Partizán de Serbia, y que se retirara en el Filadelfia, en el Filadelfia, y así, también ahora como entrenador, pues ha dirigido a la Serbia sub-18, sub-19, sub-20, en el Chicago Fire, el Reading, y ahora llega al Guadalajara, al Guadalajara de México, a ver cómo le va a las chivas con este entrenador, que en los albores de sus primeros entrenamientos, me llegaba la noticia de que él, los saques de banda, nunca, no permite que sean hacia atrás, todo hacia adelante, todo en vertical, y que para mucho, para mucho los entrenamientos, hace muchas mecanizaciones, repetición, 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 que bueno, mucho parte el fútbol es también de esta manera para poderlo aplicar en los partidos. Bueno, te dejo, Panchito, que esto se puede, está caliente. El Rey Deportivo, Camerún y Serbia, 0 a 0, Fede. Pues bueno, para contestar la pregunta de Armando Cañas, o de quién nos hizo la pregunta, mi querido Panchito. No, la pregunta la hizo Hincha Villamelón. Hincha Villamelón, pues sí, Hincha, mira, en primera instancia, pues de hecho, ayer comentaba con Uli de que allá anda para la cadena Tendermundo, trabajando el director deportivo Fernando Hierro, el español, y bueno, allá colegas que están en Catar, pues que le han preguntado que qué onda con los refuerzos, y lo mismo la afición, pues no ha habido, digamos, mucho hermetismo, como es muy común en Chivas, pero al parecer la estrategia va por el tema del trabajo con los jóvenes, por eso trajeron a Paunovic, hombre de las confianzas de Fernando Hierro, ha dirigido, como mencionaba, a las sub-18, sub-19 y sub-20 de Serbia, entre el 2012 y el 2014, y bueno, tú sabes que también Chivas históricamente, pues sobre todo en la década de los 80, se caracterizaba por trabajar con la cantera. No descarta que haya refuerzos, pero al parecer no va a haber muchos refuerzos, o no va a haber simple y sencillamente, pero te dejo porque está caliente esto. Vamos a Salvador Rivas, que gritó el gol, y junto con nosotros lo mismo que Dimas Reyes, hincha Villamelón, que dicen, ni hubiera hecho esa pregunta, ¿verdad Fede? Les eché la alazada a los serios, y bueno, pues por ahora es el camiseta número 20, Vinico Benzavich, el que termina cometiendo la falta en ataque. Rigobertson ya da órdenes y da regaños a sus dirigidos por este desajuste defensivo que se notó claramente en esta jugada. Así es, es correcto. Bueno, para terminar de contestarle la pregunta a hincha Villamelón, el Guadalajara siempre ha buscado un fútbol dinámico, un fútbol ofensivo, y al parecer Paunovic, al menos en lo que sea, lo poco que sabemos de los entrenamientos, es que, por ejemplo, no permite que los saques de banda sean hacia atrás, sino siempre hacia adelante. Va, al parecer, buscar un fútbol vertical, un fútbol ofensivo, con mucha dinámica, como tradicionalmente intentan los técnicos que dirigen al Guadalajara. Difícilmente vemos a un técnico, un tranza defensivo. Bueno, aunque vimos ahí a Bucetich en fechas recientes, que el año pasado estuvo todavía, tomaron el Bucetich, y desde agosto del 2020, y dejar el equipo en el 2021, que bueno, es mucho apuesta por el equilibrio, empezando desde atrás, pero normalmente los entrenadores del Guadalajara van hacia adelante, y creo que por ahí va la tónica.